Un enfrentamiento que duró casi una hora, en el municipio del Salto, Jalisco, dejó 10 muertos, 4 policías municipales y 6 sicarios, 8 detenidos y 2 personas que estaban en cautiverio fueron rescatadas de una casa de seguridad. Cerca de las 21.30 horas, policías municipales acudieron al cruce del Retorno de San Pablo, en la colonia San Lorenzo, para verificar varios reportes en los que les mencionaban que sujetos con armas largas y encapuchados, ingresaron a un domicilio con varios hombres que llevaban sometidos y amordazados. Cuando llegaron los uniformados tocaron a la puerta de la finca para revisar el reporte. En primera instancia una mujer les abrió y les dijo que era un reporte falso, pero después metieron por la fuerza a los policías a la casa y en el interior los mataron. Tenemos es que son ingresados al domicilio y ya en el interior concluyen con la agresión hacia los compañeros, detalló el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Los policías municipales comenzaron a pedir apoyo a su cabina de radio. En unos minutos llegaron más compañeros de la misma corporación, quienes también fueron recibidos a balazos, así como policías del Estado, agentes de la Fiscalía, del Ejército Mexicano, de la Policía Metropolitana, así como de otros municipios del área conurbada que se desplegaron en los alrededores de la casa de seguridad en la que estaban parapetados los sicarios. El tiroteo se prolongó mientras los vecinos de la zona se resguardaban dentro de sus domicilios. En la refriega cuatro de los agresores que quedaron muertos dentro de la casa de seguridad. Otros sujetos lograron escapar por la azotea por lo que siguieron los operativos y los disparos. Las detonaciones de arma de fuego se reactivaban y cesaban por diferentes lapsos. Finalmente y después de casi una hora, detuvieron a ocho agresores, tres de ellos, heridos, fueron asegurados en la casa de seguridad. Los otros cinco, uno lesionado, fueron capturados en una casa contigua cuando intentaban escapar por la azotea. Los heridos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Verde y trasladados a un hospital en calidad de detenidos. En la casa de seguridad quedaron sin vida cuatro policías municipales y cuatro agresores. Además fueron rescatadas dos personas con vida que tenían carpeta de investigación por desaparición, mientras que en la vivienda anexa localizaron a otros dos pistoleros sin vida, uno de ellos en la azotea y una mujer en un balcón, misma que traía una pistola. Gracias.